¿Sería capaz de resolver esta ecuación a simple vista? Las matemáticas son complicadas, pero no para Bianca. Esta alumna de 14 años que cursa segundo de ESO en el Instituto Rivera del Tajo se ha proclamado finalista en la fase autonómica de la Olimpiada de Matemáticas, algo que a pesar de su excelente participación, Bianca no esperaba. Sabía que tengo dos problemas bien y el de geometría dudaba un poco, pero bueno, no creía que iba a salir, pero al final salí. Confiesa que las matemáticas no han sido su fuerte hasta hace unos años, cuando haciendo ejercicios con su madre descubrió que le resultaban fáciles y entretenidos. Siente especial inclinación por los problemas de lógica y álgebra. Me gustan bastante los problemas de lógica y lo de geometría, no. Pero al fin y al cabo es todo que te den la inspiración en ese momento, porque si no, no lo ves. Y bueno, si te das cuenta de lo que tienes que hacer, pues lo haces y si no, pues... Su profesora de matemáticas y tutora ha sido la encargada de los entrenamientos de Bianca. Dice que su interés y perseverancia hacen de Bianca una estupenda alumna. Es una alumna muy buena, la verdad que sí, con mucho interés. Coge todo a la primera y eso da gusto porque como profesora, pues... A veces dices, no estoy explicando bien las cosas que no me entienden los alumnos, o qué pasa, y entonces cuando alguien te entiende así muy bien, aunque los demás también me entienden, ¿no? Un poco. Pero Bianca especialmente, y sobre todo que yo pongo 20 problemas, pues ella los hace y quiere más y quiere más. Es muy trabajadora. Eso también hace mucho. Bianca es un ejemplo de la calidad educativa de este instituto. Sus profesores implicados en la formación del alumnado son base fundamental para alcanzar este tipo de logros. Para el centro en particular, pues es un reconocimiento también al trabajo diario, efectivo, durante un montón de años. Este año cumplimos 25 años desde nuestra apertura y son bastantes los premios que hemos ido acumulando, pero esto es un añadido más. El Instituto Rivera del Tajo ya tiene otro título que sumar en su vitrina para celebrar su 25 aniversario.